A esta situación de la homologación de la elección, Sonora estaba en un parteaguas extraordinario, porque si nos tocaba un presidente malo de la República, el otro podía ser mejor. Pues sí. Y en este caso, pero pues ahora quedarse con un presidente seis años, bueno o malo, creo que sería una navaja de dos filos, ¿no? Por donde la veas, o sea, no hay un beneficio en realidad que vayamos a tener. Es una ocurrencia, se están queriendo curar en salud, pero no estamos de acuerdo. Y sin lugar a dudas, el PRI va a recurrir a un recurso de impugnación de esta propuesta. ¿Qué otros temas se vieron en esta reunión ahí con Rogelio Díaz Brown? Fíjate que hubo, estuvo muy interesante con las tres personas, ¿no? Hasta de capacitación, hasta de motivación, hasta de poder expresarnos mejor. Muchos, muchos temas. Vimos el tema electoral y vimos el tema constitucional. Vimos algunos trabajos que podemos hacer como regidores. El compromiso de alzar la voz, ya que nuestros cuatro diputados fueron desleales, fueron sinvergüenzas, fueron malagradecidos. Y no tenemos esa voz en el Congreso, pero nosotros podemos alzar la voz y también podemos presentar iniciativas. Entonces, vamos a hacer un trabajo legislativo todos juntos. Muy importante, ya lo verán.